A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Si me ves volando contra el viento Es que siempre digo lo que siento Quiero ser así Y dar lo mejor de mí Música Yo quiero ser así Como me gusta ser Aunque sé que me queda mucho que aprender Y me ves volando contra el viento Porque siempre digo lo que siento Quiero ser así Y dar lo mejor de mí Yo quiero decidir Por dónde debo andar Porque siempre habrá un camino que intentar Aunque tengo mi piel herida Por las piedras que hay en la vida Seguiré igual Y no me rindo jamás No me rindo Lo importante es Ser uno mismo Ser uno mismo Ser uno mismo Ser uno mismo Bien transparente y sin disfaz Ser uno mismo Yo quiero darte al fin Lo que yo puedo dar Y prefiero no prometerte Y prefiero no prometerte Nada más No me pidas una respuesta Y esta noche verá mi fiesta Déjame cantar Siento que es mi lugar Mi destino Lo importante es Ser uno mismo Ser uno mismo Ser uno mismo Bien transparente y sin disfaz Ser uno mismo Bien transparente y sin disfaz Lo importante es Ser uno mismo Ser uno mismo Ser uno mismo Bien transparente y sin disfaz Ser uno mismo Bien transparente y sin disfaz Ser uno mismo 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 Y transparente y sin disfaz Oh, no, 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 no Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Compañías, el programa de Daniel Martínez. Hoy con un programa especial, como todos los martes y jueves, que nos vamos alternando los distintos profesionales del equipo. Mi nombre es Noemí De Vito, soy psicóloga. Ahora, atiendo en vivo y online. Estas dos semanas de cuarentena decidimos cuidarme yo y cuidar a mis pacientes, a los que vienen al consultorio, así que estas dos semanas solo atención online. Me acompañan Gerardo en la operación técnica y Gonzalo en la producción, que están acá firmes, con asistencia perfecta, acompañándome para hacer este programa, para hablar de este tema que nos toca las 24 horas, podríamos decir, y con información cambiante, las cosas van cambiando día a día, hora a hora, y esto nos pone en un lugar de incertidumbre total. Yo ponía hoy en el posteo del programa, hoy quiero hablarles de cómo nos afecta esto que está sucediendo con el coronavirus en distintos aspectos. Estamos viviendo una crisis mundial. Nos cambió la vida cotidiana, nos patearon el tablero y se dio vuelta a todo. Cuando suelo hablarles de los factores del estrés, vamos a decir que este es un estrés inesperado. Sabemos que el estrés es una amenaza, algún evento que hace que se sobrepasen los mecanismos habituales que tenemos de adaptación, y vaya si esto lo sobrepasó, lo sobrepasó a casi todo el mundo, digamos. Entonces, es un estrés, como les decía, inesperado, porque obviamente no esperábamos esto, es no normativo, quiere decir que no está dentro de los estresores esperables del ciclo evolutivo de las personas o de los países o del planeta Tierra. No era esperado. Y es grave, es grave porque ha producido muchas muertes, tiene una forma de contagio muy virulenta, muy rápida, ¿no? Esto de la progresión geométrica es números que de ser poca cantidad enseguida se van multiplicando y adquieren, bueno, estos números que estamos viendo en los países donde ya ha empezado anteriormente. Entonces, este estresor que les decía, inesperado, grave, que afecta a todo el mundo, que ha sobrepasado a los países del primer mundo, entonces se juntan como muchos elementos para que esto que nos pasa genere un miedo que muchas veces se llega a transformar en un pánico. El miedo, digamos, razonable, es una emoción que nos sirve justamente para protegernos. Este es un peligro real, ¿no? Entonces, una cuota de miedo está bien como para poder protegerse. Sería como cumplir estas normas que nos han dado, que nos dan continuamente de los cuidados que tenemos que tener en nuestra casa cuando salimos. Para esto nos sirve el miedo, ¿no? Para justamente incorporar conductas que sean de supervivencia, de cuidarnos a nosotros y a los demás. Porque vamos a ver también, ¿no? Que esto tiene algo particular que es, no es que me tengo que cuidar solamente yo, sino que acá tengo que salir del individualismo y poder pensar en todos. En algunas cosas vemos que se puede y en otras vemos que hay como un desfasaje ahí, ¿no? Cuando alguien va y se llena un carrito de supermercado con cosas que no va a usar en 15 días y deja por ahí a otras personas sin posibilidad de comprar, bueno, estamos viendo que ahí no se da mucho esto de pensar en los demás. Entonces, les decía, este miedo muchas veces se transforma en pánico. Estamos sobreinformados con los medios de comunicación. Hay canales que están todo el día hablando de este tema. Las redes sociales también. Nuestros teléfonos celulares están inundados de mensajes, que es lo WhatsApp, y todo esto va impactando en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, la idea de hoy, del programa de hoy, es que podamos ir analizando cómo impactan todas estas cuestiones. Vamos a ver cómo se van influyendo. Yo describí siete áreas. No es un invento mío, esto lo creó Arnold Lazarus, que fue un terapeuta muy importante, que hablaba del multimodal, el análisis multimodal, y entonces dividía un poco la personalidad en siete variables, que son las variables que incluimos acá en el posteo. La parte, el área biológica, el área afectiva, el área de las sensaciones, el área de las imágenes, el área cognitiva, el área de las conductas, y el área de la parte social. Todas estas áreas están afectadas, de alguna manera, por todo esto que estamos viviendo, presenciando, y tratando de controlar, o de prevenir. Y entonces vamos a hacer un análisis. Vamos a ir viendo cómo hay distintos síntomas en cada una de estas áreas, que por supuesto se van influenciando unas a otras. Esta división es a los fines de poder entender un poco más lo que nos pasa, pero obviamente que cada una de las áreas está relacionada con las demás. Y entonces también vamos a hablar de los síntomas, sobre todo lo negativo que pasa en cada una de estas áreas, y también vamos a ver de qué manera podemos transitar de una manera más tranquila, más pacífica, más centrados en ser uno mismo, esto que cantaba César Pueyrredón en la canción de entrada, como para que no nos saque tanto de nuestro eje, de cómo queremos que sea nuestra vida. Y les decía que, bueno, si quieren ir compartiéndonos, cómo los está afectando todo esto, a lo mejor puedan encontrar algún área de estas que les mencioné, donde sienten que están más afectados. Bueno, entonces, compártannos. Saben que los teléfonos son el 4325-1220, ese es el teléfono fijo por si alguien quiere llamar y tener una charla al aire, en vivo, 4325-1220. Y también tenemos el celular, donde nos pueden mandar un WhatsApp, o si quieren que nosotros lo llamemos, nos pueden dejar su número de teléfono y entonces Gonzalo los va a llamar. Y este celular es el 11-3103-6171. 11-3103-6171. Pueden ir dejándonos, ya nos han dejado a lo largo del día, después vamos a ir leyendo estos mensajes que nos han compartido cuando vieron ya el tema de que se trataba. Varias personas me decían, uy, qué bueno que vas a hablar de este tema, porque es un tema que está como muy candente en la vida de todas las personas, ¿no? Hoy yo atendí varios pacientes online y uno solo no me habló de este tema. Se ve que estaba más con sus temas personales internos, pero obviamente que todos estaban afectados de alguna manera por esto que está pasando. Y buscando un poco el material, como para armar un poco la charla de esta noche, encontré algo que tiene que ver con las crisis, ¿no? Yo decía en el posteo que es una crisis mundial realmente y encontré un poco la definición de crisis que en algún momento la he dado, pero pensando en una crisis muchas veces personal, una crisis vital, una crisis de pareja, más enfocada en los problemas individuales, pero que calza perfectamente con este tema que irrumpió en la vida de tantas personas, ¿no? y dice, toda crisis amenaza las estructuras que nos sostenían, las derrumban, lo que parecía ordenado se trastoca. Confusión, ansiedad, pesadumbre, desesperanza. Nos parece que nunca pasará. Sin embargo, las crisis están llamadas a ser una situación de tránsito. Son como un túnel oscuro donde no vemos la salida y a veces nos vemos obligados a avanzar en la oscuridad para no quedarnos en ella. Esto a su vez puede ser el origen de un nuevo orden, una manera diferente de organizar nuestra identidad y nuestro mundo, con la posibilidad de que esta vez lo hagamos siendo más fieles a nuestra naturaleza. Lo que sucede es que en las crisis aparecen nuestras vulnerabilidades, a veces inconscientes. Habrá que resolver, enfrentar, sanar, asumir lo que nos duele y aceptar lo inevitable para volver a encontrar un nuevo orden, un nuevo sentido para nuestra vida. Fíjense cómo calza perfectamente esta definición general de lo que es una crisis a todo lo que nos está pasando. Decíamos de empezar a compartir un poco lo que genera en cada uno esto que estamos viviendo. Voy a compartir algunos de los mensajes que hoy enviaron en el Facebook. María del Rosario Páez dice tomar conciencia y respeto por los niños, la gente adulta y no salir, tratar de estar en casa. Así cada uno pone un granito de arena. Todo pasará. Bien, es interesante ir leyendo también los comentarios porque también uno en los comentarios pone un poco cómo enfrenta esto y cómo es la visión, ¿no? María del Rosario un poco nos dice esto que es importante de cómo, a qué nos mueve todo esto, ¿no? Y está muy bien porque en ningún momento mencionás este miedo a enfermarnos, a que pase algo, sino que simplemente lo tomás como una toma de conciencia y como una ayuda para la gente más vulnerable. Así que es un mensaje como muy positivo. Está muy bien. Lita, esto es lo que le pasa a cada uno, ¿no? No es que está bien ni que está mal. Es como cada uno lo siente. Lita Zambora dice estoy acostumbrada a vivir en cuarentena, tener mi casa limpia y bella, disfrutar de mí a solas y no me aburro. Leo, escucho música, me interiorizo de cosas interesantes en YouTube y cero miedo. Creo en Dios y que se haga su voluntad. Bien, bueno, también acá vemos como una actitud primero de tener una soledad, digamos, feliz, si se quiere, ¿no? Estar acostumbrada a estar en soledad y disfrutarlo de eso. O sea, muchas veces esta soledad, si encima tengo que quedarme en mi casa, no puedo, cada vez vieron que se están cerrando más lugares donde uno puede llegar a ir. Si la soledad es pesada, si mi soledad es negativa, si es complicada, si tengo mucho diálogo interior, esto de estar en mi casa encerrado todo el día hace que esta soledad me pese más todavía. No es el caso de Lita, que nos dice que ella disfruta de su soledad. Y eso está muy bueno porque quiere decir que es una elección. Y además también muestra esto de una creencia religiosa, de creer que, bueno, esto está manejado desde otro lugar superior. Esto también por ahí nos da como una cuestión de... Hay una palabra muy linda que se usa en las constelaciones familiares que es asentir, que quiere decir de alguna manera aceptar, ¿no? Aceptar lo que sucede, no pelearme con eso. Cristina Braida dice, gracias Noemí, tus enseñanzas son cátedras. Bueno, gracias Cris, como mucho, ¿no? Nos vemos, nos leeremos. Un saludo con codos. Bueno, esto ha cambiado también, ¿no? La forma como nos relacionamos, esto de llegar y conocer algo, y cómo nos cuesta esto, ¿no? De mantener una distancia, de no dar un beso, de no abrazarnos. Entonces, también es esto, ¿no? Un cambio importante en cómo nos relacionamos con las personas en la vida cotidiana. Marta Edwards dice, hay que tener un límite en todo, y a veces de esto se aprende. Y no parar físicamente. La mente más miedosa se frena. En algunos casos hay que ocuparse y no preocuparse al límite. Pero tomar conciencia. Muchos subestiman las situaciones y es bueno tenerlas en cuenta. Y seguir viviendo. Yo, en estos tiempos, me volví a enamorar y no tengo miedo, pero dale que dale al agua, aburre. Bueno, no entiendo bien esto último que quisiste poner, Marta. Pero también tu mensaje es positivo, es muy positivo, ¿no? Fíjense que prácticamente ninguno de los comentarios de acá habla del miedo, ¿no? Simplemente es esto. No tenerlo en cuenta, no subestimarlo. Cosa que han hecho, como sabemos, como nos vamos enterando, como muchos países, ¿no? Cuando empezó esto, de subestimarlo, inclusive, bueno, mucha gente todavía, ¿no? Acá, por eso tuvieron que cerrar los transportes este fin de semana, porque es como que la gente, el aislamiento lo asocia con, bueno, vamos a pasar unos días a tal lado. Mariana Palazón dice, no tengo miedo, pero sí respeto. Cumplo con todas las recomendaciones, pero estar encerrada me deprime. quisiera que todo volviera a la normalidad. Bueno, sí, claro, Mariana, este, quizás casi todos queremos eso, ¿no? Pero, bueno, es lo que nos toca, ¿no? y habrá que encontrarle algo positivo a esto de estar en mi casa, ¿eh? De no poder salir, de no tener acceso a cosas que habitualmente tengo, ¿eh? Habrá que encontrar otra manera, ¿no? Encontrar por ahí otro orden, otra manera de utilizar mi tiempo. Esto de, por ejemplo, no ir a trabajar, el trabajo muchas veces organiza el tiempo, lo estructura. Personas que a lo mejor trabajan, no sé, seis, ocho, diez horas y ahora ver que están sin poder ir al trabajar, por más que muchas están haciendo un trabajo en sus casas, cambia completamente la rutina, ¿no? Cambia absolutamente la rutina y ¿qué pasará en esas familias donde hay conflictos, ¿no? Puede haber conflictos en las parejas, puede haber conflictos entre los hijos, entre los hermanos y entonces todo eso seguramente se puede llegar a potenciar, ¿eh? Entonces va a aumentar quizás los conflictos, la irritabilidad, la agresividad muchas veces, ¿no? No deja de ser una prueba, ¿eh? No deja de ser como una prueba de laboratorio, tipo Gran Hermano sería esto, ¿no? Donde estamos encerrados en nuestra casa. Pero no deja de ser una prueba de laboratorio para ver qué nos pasa con todo eso, ¿no? Y ver a qué cosas estamos atados, de qué cosas dependemos mucho, ¿eh? También yo creo que va a ser un excelente chequeo para eso. Vanessa Alberino dice, si bien no me asusta porque toda la vida uno va surfeando olas, asusta la paranoia de la gente y si bien uno ayuda quedándose en la casa, la realidad es que mucho no lo no lo podemos hacer. en la obra social donde trabajo o no sé cómo es, solo madres con hijos en edad escolar, personas de 60 con afecciones médicas son los que no van. El resto trabajamos con faltante hasta de alcohol en gel. De todas maneras, esta disposición fue hoy, pero hace más de una semana que trabajamos en atención al público. Como siempre el sacrificio lo va a hacer el laburante que no le queda otra. Y sí, porque también hay acá un tema, parar todo un país significa también ir parando toda la actividad económica también. Entonces es como una cadena y entiendo que no debe ser fácil las medidas que hay que tomar, que hay que decidir como para aislar a la gente, o sea, sacar a mucha gente de las calles, de los lugares públicos donde puede ser más fácil el contagio. Y además que siga funcionando obviamente con un nivel menor, pero cierto grado de la economía. Encima nosotros que veníamos ya complicados, hay que usar la creatividad al extremo y utilizar quizás más las obras sociales, las redes sociales, perdón, cosa de ver de qué manera puedo reconvertir lo que hago, o ver de qué manera reducir al máximo los egresos y administrar porque seguramente todos vamos a tener algunas pérdidas en esto, ¿no? Y claro, los que menos tienen son los que más pierden. Bueno, entonces, les voy a repetir los teléfonos, después vamos a leer cuando volvamos algunos mensajes que nos están mandando ahora en el Facebook y también había algunos comentarios en el Instagram, vamos a ir leyendo todo lo que nos van compartiendo y enriqueciendo porque en esto todos tenemos algo para aportar. Y si están como muy angustiados o hay algo que no puedan manejar, bueno, los invito a que llamen por teléfono, seguramente al tener alguna charla en vivo quizás puedan como sobrellevar mejor este momento o a lo mejor aparece alguna idea como para que puedan vivirlo de una manera más pacífica, más tranquila, como aceptando más esto que pasa, ¿no? Aceptando la realidad que cada uno le toca y entonces que esto no sea a su vez generador de otras cuestiones. Y vamos a ver también entonces cómo van influyendo en todas estas áreas que mencioné esta situación que nos nos conmueve a todos. Les repito los teléfonos antes de ir a la pausa. El teléfono para hablar en vivo es el 4-325-1220. 4-325-1220. Y el teléfono para dejar mensajes whatsapp es el 11-3103-6171. 11-3103-6171. Bueno, vamos a escuchar un tema musical porque la música sigue estando y enseguida volvemos. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 Buenas Compañías con Daniel Martínez. ¿Te la sabes? ¿Te la cantas? Con todo lo que dimos se nos fue Soñé y siempre miré al lado Con todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entender qué hacer con tus abrazos Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrar lo que igual que y no fue todo y no fue esperado Quiero que todo vuelva a empezar que todo vuelva a girar que todo venga de cerro de cerro de cerro de cerro que todo vuelva a sonar que todo vuelva a brillar que todo venga de cerro de cerro besos de cerro ¿No lo ves? Ese regalo que la vida pone al lado Dura lo que dura y ya se fue Ni tú ni yo lo hemos cuidado ¿Y qué? Ahora toca aprender Qué hacer con tanto daño Ahora toca entender Cómo dejar de querer Cómo dejar de querer Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero ¡Madrid, os quiero! Me siento 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 casi diríamos que no hay como manera de evitarlo si estamos cerca de alguien que está tomado por el virus, y si bien uno tiene que tomar las precauciones que nos dicen continuamente, nadie está exento, ¿no? Pensemos que cuántos médicos, cuánta gente de la salud se está exponiendo, algunos ya han muerto, y se supone que ellos están con la mayor protección. Entonces, esto de ver a cada persona como un posible transmisor, vamos a ver después que podamos corrernos de ese lugar, ¿no? Porque si no es como que en lugar de trabajar en conjunto, es como que desconfiamos de todos. Bueno, Dani nos dice, excelente propuesta, Noemí, que tengas excelente programa, espero que la audiencia lo aproveche. Bueno, gracias, Dani. Eva Chiaverano dice, hola, Noemí, trabajo en salud. Estoy en pánico total. Sueño con posibles personas entrando a los consultorios. Soy administrativa. Todavía en la provincia no se registraron casos, pero dicen que es inevitable que llegue. Tomamos todas las medidas, pero no puedo evitar el terror. El temor, bueno, pero este temor que tenés es como un terror, me parece, Eva. Mis papás viven lejos y no tengo viejitos en casa ni nadie, pero me espanta lo que va a pasar. Las personas que inevitablemente van a morir. Es un estrés tremendo. Los días no pasan más. Nosotras tenemos que ir a trabajar sí o sí. Bueno, Eva, claro, la estás pasando mal realmente porque estás como con mucho, un miedo excesivo, ¿no? Esto del pánico. Sí dicen que probablemente un gran número de personas nos contagiemos, pero creo que todas estas medidas que estamos tomando, por lo que entiendo, es como para achatar la curva del contagio, para que no sea tan exponencial. Pero en realidad todos estamos expuestos a que en algún momento nos pase algo y nos vayamos, ¿no es cierto? Y como son cosas que uno no puede controlar, más allá de tomar precauciones y de cuidarse, a veces en estos casos por ahí te sirve un poco más una visión un poco más espiritual, pensando en que hay, digamos, algún tipo de fuerza más allá superior que el día que nos toque nos va a llevar y si no es el momento nuestro, nos quedaremos, ¿no? No depende de nosotros, pero bueno, Eva, sí, tendrías que ver cómo poder salir de este estado de terror que tenés. En este ratito que estoy acá me acaban de entrar 42 WhatsApp y creo que no tienen que ver con el programa, pero es como están las redes, ¿no? Continuamente recibiendo cosas, muchas con sentido del humor también, muchos chistes, ¿no? Esto de, vamos a ver después, dentro de los valores que tenemos que ir como generando qué bueno que está poder reírnos también, ¿no? Reírnos, cuidarnos, pero a la vez poder reírnos también de un montón de situaciones. El sentido del humor muchas veces nos saca del miedo excesivo, del pánico, de los pensamientos negativos, entonces está muy bueno. Bueno, vamos a ver la gente que tenemos acá en el teléfono y en internet. Nati, ¿cómo estás, Nati? Dice, hola, Noemi, no tengo miedo. Adopto las recomendaciones principales como lavarme las manos seguido con jabón, saludar desde lejos y desde ayer no compartir mate con mis compas de trabajo. Bueno, eso también es un tema, ¿no? No sé qué va a hacer Enrique con el mate que él siempre está mateando y compartiendo. También es una costumbre que por ahí a algunos les va a costar, ¿no? Soy profe de inglés y nos pidieron actividades para enviarles a los alumnos. Claro, tienen que tener una actividad a través de las redes. También esto es una actualización, ¿eh? Sin darnos cuenta, es como también es actualizar el sistema educativo. Los profes tenemos que cumplir el horario, nos ubicamos dos o tres por aula y ya no compartimos el mate. Hoy estoy resfriada y pedí quedarme en casa, recuperar las horas otro día. El director me dijo que no podía faltar porque sí, debía llevar certificado médico, ir a una guardia. Por dos horas de clase fui igual. Me autoaislé en una aula vacía y cumplí con lo que me pidieron. Por suerte tengo trabajo. Está bien, Nati, hiciste... Bueno, hiciste bien. Ahora, este director, como yo no lo conozco, puedo decir lo que quiera. Ahora, me parece que está como desenfocado del tema, ¿no? Porque, ¿dónde conseguís una guardia hoy que te atiendan un certificado médico en el día? ¿No? No es tan sencillo. Es más fácil aceptar esto de que si probablemente ayer vos estabas congestionada, hoy podés estar resfriada, ¿no? Bueno. Berenice, no, soy Bere, tu paciente. ¿Cómo estás, Bere? Me encanta oírte. Me transmitís como siempre que te escucho o cuando tenemos sesión, mucha paz. Bueno, gracias, hermosa. Te adoro y gracias por compartir tus saberes y tu calidez humana. Agradezco a la vida tenerte en camino. Buen programa, saludos. Gracias, Linda. Un beso grande. Aida, de Caballito, dice... Hola, Noemi, todo ocurre con un fin. Beso enorme. Seguro, Aida, sí. Mirta, nos manda besos. Laura, dice... Hola, buenas compañías. Diana, nos manda también un saludito. Esperen que hice el lío acá. Nos dice gracias. Rosa, que está escribiendo. Bueno, vamos a darle tiempo que escriba. Sue, también nos saluda. Cristina, nos manda un sticker. Bueno, y esta persona no. Rosa, bueno, nos saluda. Dice... Hola, Noemi. Pensando y oyendo a otros, yo también tengo miedo. Y sí, Rosa. Pero a la vez, pienso, cuánta gente y niños internados y mal por tantas otras enfermedades. Esto porque nos aúna planetariamente en una emergencia mundial. Y claro, da pánico a pesar de los cuidados. Sabemos que crecerá y habrá más casos. Pero también lo pienso como un gran para qué. Una prueba a nuestros egos para mirar más allá. Gracias, Noemi. Bueno, gracias a vos, Rosa, por compartir. Muchos de los que tenemos algún recorrido en la espiritualidad, muchas veces hemos escuchado esto, ¿no? En algún momento el mundo va a cambiar. La forma de trabajar va a cambiar. Lo que pasa es que uno nunca sabe cómo. Creo que también muchas personas pensábamos que esto en algún momento iba a haber un cambio, pero más producido por algún tipo de conflicto bélico, por una guerra y no por un virus, ¿no? Estas cuestiones que dan para pensar, ¿no? Bueno, voy a los comentarios del Facebook, entonces. Saludar a toda la gente que está acá. Y tengo varios comentarios, así que los vamos a leer. Bueno, a ver dónde empezaban. Mónica Sangüesa nos saluda, Rita Domínguez, Mirta Sardot, Andrea Zoraire, Analia Santillán, dice buenas noches, Noemi, besitos, ¿cómo estás? Andrea dice buenas noches, amigos, ¿cómo estás, André? Víctor Cruz lo está viendo, Jessica dice hola. Liz Sely también saluda, Sonia Campos, ¿cómo estás? Buenas noches, Noemi, te escucho, besos. Alejandra Rivas dice buenas noches, querida Noemi, querido grupo, como siempre el placer escucharte. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Cristina saluda, Laura Vera también saluda. Susi López se ha unido. Laura Vera saluda a los oyentes. Pamela Rodríguez también nos mandó una carita. Alejandra dice, tuve que hacer reposo años atrás por una operación y le encontré la vuelta para estar en casa. desarrollar creatividad, no solamente hacer tareas domésticas, encontrarse uno mismo. Cuesta un poco, pero se puede. Por supuesto, Alejandra, yo sé, estoy convencida que mucha gente de la que se tiene que quedar en su casa va a encontrar alguna actividad que lo apasione, que le guste mucho y probablemente hasta piense en hacer un cambio de trabajo. Es una idea que tengo porque me parece que va a ser así. Esto que te pasa, bueno, me acuerdo también ahora de un terapeuta muy conocido, Milton Erikson, que un famoso hipnoterapeuta, que tuvo dos ataques de polio en su vida. Y él siempre fue una persona muy positiva, al punto tal de que fue uno de los que inició después un poco lo que es la psicología positiva. O sea, los autores que siguieron lo utilizaron a él como para armar algo de la psicología positiva. y él decía que gracias al tiempo que tuvo que estar postrado en la cama sin poder caminar, desarrolló una capacidad de observación que de otra manera no hubiera desarrollado. Y era un exquisito a la hora de describir todo lo que observaba. Como él tenía que volver a caminar, hay un párrafo muy lindo de él que se llama Aprender a caminar, donde habla de cómo él observaba a sus hermanos menores, porque era una familia numerosa, cómo él observaba a sus hermanos menores, todos los movimientos que hacían para aprender a pararse. Aprender a pararse se llama ese texto. Y entonces, cómo él va describiendo esto, que parece tan fácil cuando uno es adulto, pero que si uno realmente observa a un niño, como todos los esfuerzos que hace, toda la fuerza, todos los músculos que tiene que entrenar y que mover para poder pararse y poder dar un paso, y piensa que uno pudo hacerlo, se da cuenta que muchas de las cosas que después ve como un desafío terrible son nada al lado de eso que logró. Y él decía que daba gracias a la vida por estar enfermo, porque esto le había permitido desarrollar una capacidad de observación que de otra manera no hubiera desarrollado. Esto obviamente lo puede decir alguien que tiene un pensamiento positivo y una mente positiva, esto de encontrarle el para qué. Chelita Medina, ¿cómo estás, Chelita? Hola, Noemí, querida, buenas noches. Acá en Chaco está así como contás. Hay demasiada información. Hoy escuché que en el Chaco habían cerrado directamente, ¿no? Prohibido todas las actividades. Porque cada provincia es como que tiene como distintos métodos, ¿no? La verdad que las áreas que me afectan son varias. Uno está en la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar. Yo tomé el aislamiento y no salgo de mi casa. Bueno, mira, Chelita, te voy a decir una frase que cuando yo la escuché me encantó. No sé de quién es. Dice, hay que acostumbrarse a navegar en los mares de la incertidumbre, porque solo hay islas de certidumbre. Solo hay pequeñas islas donde tenemos certezas. Todo lo demás es incierto. Entonces, bueno, hay que confiar, ¿no? Hay que confiar en que, como decían, algo nos va a dejar de enseñanza todo esto y que no depende de nosotros, ¿no? Que quizás tenemos que esperar y ver hacia dónde nos lleva, hacia qué otro orden nos lleva. María de Los Ángeles, ¿cómo estás, Díaz Cuello? ¿Cómo andás? Miriam Marosini dice, esto sirve para ver y comprobar la falta de conciencia y empatía que habitan cada uno. Fuimos noticia por los kilómetros de cola que ayer hicieron para entrar a Montehermoso. Mientras tanto, los super eran vaciados. Esto determina que nos cagamos literalmente en el otro. Es cierto, Miriam, pero por suerte no somos todos, es una parte. Yo creo que también estas personas en algún momento tomarán alguna conciencia. Perdón, dice, está bien, Miriam. Buenas noches para vos y la querida audiencia. Bueno, igualmente, Miriam. Analia se ha unido. Bueno, Cristina dice, sí, es así, aprendemos mucho con vos o transmitís seguridad. Bueno, gracias, Cris. Laura Vera, la verdad es la realidad y tenemos que ser responsables y todas las herramientas que pongamos en práctica será el bien para todos y contener y acompañar a los que por un por algún motivo no pueden sentido común y un pensamiento lógico. nos ayuda a todos, que así sea, amén. Bueno, gracias. Bueno, acá Gonzalo les pasa mis datos por si alguno quiere comunicarse conmigo. Pueden dejarme un WhatsApp en el 11 50 38 87 95, 11 50 38 87 95, o también pueden dejar un mensaje en el Facebook que es lic.noemidevito, lic.noemidevito. Laura Vera dice también que la limpieza de estos días sea todo el año en los medios de transporte, las veredas, en los barrios, limpieza, cuántos puestos de trabajo para tantas personas que no lo tienen. Sí, yo creo que va a ser una toma de conciencia en muchos aspectos. Cristina dice, es una prueba, estamos acostumbrados a estar muy individuales, tengo mucha fe, pero también pienso en el efecto dominó, qué ocurrirá con la economía. Cristina, sé que se está trabajando sobre las normas económicas. En muchos casos vemos los solidarios y preguntarnos unos a otros cómo estamos y que nos cuidemos. Tal cual, Cristina. Verónica Arrieta se ha unido y Cristina dice, no dejemos de lado el dengue. No, claro, esta es una realidad. En muchas provincias hay una epidemia de dengue. Tengo una paciente, que la conocen, Brenda, que ha sido famosa porque ha venido una vez, ha hablado por teléfono, que estaba con dengue, con varios familiares y me decía que en La Rioja estaban las guardias colapsadas por el tema del dengue. O sea que no quiero pensar lo que podría pasar si aparece también este virus, que justamente todo este aislamiento que estamos haciendo, más allá de prevenir el contagio, es no sobrepasar la capacidad sanitaria que tenemos, ¿no? Como país, como ciudad y sobre todo en algunas otras provincias que obviamente no tienen la infraestructura de las grandes ciudades. Gabri se ha unido, Analia Santillán dice, cuando fue la gripe aviar, yo fui y le pregunté al doctor qué íbamos a hacer y me dijo que con alcohol en gel íbamos a seguir tomando mate. Sí, claro, y después pasó, ¿no? Y pasó también la gripe A y seguramente esto va a pasar también porque no va a durar para siempre. Pero bueno, estamos en el medio de la tormenta, todavía no estamos, ¿no? En el medio de la tormenta, pero estamos como en un barquito donde vemos que viene muy negro el cielo. Julián Cortés se ha unido, Gabri saluda, buenas noches, Gabri, ¿cómo estás? Ollentes bonitos y equipo. Cristina dice, con las avivadas hay que denunciarlo, estamos todos iguales. Cristina debe estar hablando de algo que dije antes de las remarcaciones de precios. Gabri dice, hoy estaba mirando un profesional que formó parte de la Junta Médica que se reunió con el gobierno. Comentó que recién en un año estaría la vacuna contra este virus. Sí, yo leí lo mismo, Gabri. Así que bueno, la vacuna por ahí va a ser efectiva, pero en un futuro. Mari Castillo dice, buenas noches a todos. Bueno, bienvenida, Mari, buenas noches. Bien, bueno, creo que leí todo lo que tengo hasta ahora. Laura nos dice, hola, en los barrios de la provincia hay personas que no se pueden dar cuenta de lo que sucede. Algunos no creen, algunas personas se molestan, se enojan y mi mamá piensa que ella, por ser mayor de 65, ella la están encerrando. Claro, es como que sienten como que se les quita la libertad, ¿no? Y en realidad es una forma de protección, ¿no? A lo mejor tu mamá no está muy acostumbrada a que la protejan. Pero es así, ¿no? Hay que explicarle amorosamente que justamente es una forma de protección. Hoy veía una señora, creo que había venido, esta gente que viene de viaje y no respeta, ¿no? Las normas mínimas de aislarse. Venía de Nueva York esta señora y decía que allá está todo tranquilo, ¿no? No sé si están así. Mi hijo está trabajando ahora en Miami y me decía que el viernes pasado había ido a bailar. O sea que es medio contradictorio, ¿no? Este tema de lo que pasa por ahí en Estados Unidos, donde hay un montón de casos, pero se ve que todavía no hay medidas más estrictas de cerrar algunos lugares. Bueno, veremos lo que sucede con esto. Bueno, antes de empezar a detallar entonces qué es lo que pasa en cada una de estas siete áreas, vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar un tema musical. Si quieren pueden bailar, no sé si es bailable, más o menos, dice Gerardo. Bueno, igual, una de las cosas que hay que hacer en aislamiento también es moverse, ¿eh? Así que pueden empezar ahora. Bueno, ya venimos. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez. Tú no te imaginas lo que siento por ti. ¿Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, te podría enloquecer. Pido a Dios que en ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existes en dos. Hasta el fin del mundo, te iré a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los que te amaré hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo, te seguiré. Donde sea que estés, yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti. Me da tanto miedo esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loca que me pongo, si demoras en llegar. Pido a Dios que no me dejes. Y por siempre que proteja nuestro amor. Como tú no existes en dos. Hasta el fin del mundo, te iré a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los que te amaré hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo, te seguiré. Donde sea que estés, yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti. ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito, igual que no. Me derrumbaría si me dejaras de amar. Serías una herida mortal, mortal. Por eso, mi amor, hasta el fin del mundo, iré a buscar. De ti nada me puede separar. Te usaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo, te seguiré. Donde sea que estés, yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti. Hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Bueno, seguimos entonces con este programa hablando de cómo nos afecta esta crisis mundial por el coronavirus en los distintos aspectos de la personalidad. Cristina dice, con este tema no lo podemos bailar, y menos en cuarentena. Sí, Cristina, podés hacer como una expresión corporal, claro. O Gerardo hace como abrazarte y hacer de cuenta que estás bailando lento con alguien, claro. De alguna forma se puede, Cristina. Y me pregunta, yo como mamá, ¿cómo lo tomaste que tu hijo fue a bailar y está tan lejos? Mirá, me enteré al otro día, tiene 25 años, está con el padre, muy poco podría haber hecho yo. Además, bueno, a mi hijo yo se lo encomiendo a su guía espiritual y que él lo cuide. Yo no puedo. Marcelo Pacheco dice, algo para sumar. Pichón Rivier dijo que la salud mental es apropiación de la realidad para transformarla, transformándose. Usted puede ampliar esta definición desde ya, gracias. Bueno, mirá, yo lo que interpreto de esto es aceptar la realidad y transformar. Sería como adaptarme a esta realidad, sería como no pelearme, ¿no? Entonces, si yo puedo aceptar cualquier cosa que la realidad me presente, de alguna manera voy a transformar esa realidad, porque no la voy a ver ni tan amenazante, ni me va a generar pánico, y voy a poder, a través de mi propia transformación, ver distinta esa realidad, ¿no? Ustedes saben que un mismo hecho se puede interpretar de distintas maneras según las personas que lo interpretan. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Bueno, vamos a arrancar con esta división que yo les había mencionado, las distintas áreas en las cuales nos afecta. Vamos a hablar, obviamente, de los síntomas negativos de cada una de estas áreas, ¿no? Lo que habitualmente se puede llegar a presentar en una situación de estrés como la que estamos pasando. Dentro de lo biológico entraría todo lo que tiene que ver con enfermedades físicas, pero también con cuestiones del sueño, de la alimentación, todo lo que tenga que ver con lo biológico. Entonces, pueden aparecer acá en lo biológico insomnio. A mí me pasó una de estas noches pasadas. Yo estaba bien, está tranquila, ¿no? No, digamos que no es que me estaba dando manija de lo que iba a pasar ni demás, pero estaba como activada, se ve por tanta información, y me costó bastante dormirme, ¿no? Cosa que hacía mucho que no me pasaba. Entonces, el insomnio, ¿no? Es uno de los síntomas que pueden aparecer. Los problemas para dormir pueden ser o insomnio o dormir demasiado. Siempre son como los dos extremos. Con el apetito pasa lo mismo. O tengo excesivo apetito. Vieron que hay como muchos chistes, ¿no? De cómo, cuánto pesa uno cuando empieza el aislamiento y cuánto va a pesar cuando termina. Como que de la ansiedad la gente se va a comer todo. Había un chiste muy bueno que me pasaron que decía día uno y ya comí todo lo que había comprado para 15 días, ¿no? Entonces, bueno, por lo general es esto. O apetito excesivo o al contrario, pérdida del apetito, ¿no? Cada persona le afecta distinto. Puede ser que aumente la presión arterial, me sube la presión por todos los nervios. Pueden aparecer distinto tipo de enfermedades. Sabemos que el cuerpo en realidad es un semáforo, una señal de que algo internamente no está bien. Pueden aparecer algunas adicciones o agravarse algunas adicciones. Desde lo biológico, estos son los síntomas que se ven más frecuentemente. Desde lo afectivo aparecen emociones negativas, como la ansiedad, esto que hablábamos. La depresión, el miedo, el miedo excesivo, el pánico, las fobias, enojos muchas veces. Fíjense que en realidad estamos viviendo un duelo, ¿no? Porque hemos tenido como la pérdida de un montón de situaciones. Podría ser la pérdida de la tranquilidad, la pérdida de la salud, la pérdida del nivel de vida, de lo que estábamos haciendo, la pérdida de muchos proyectos. Mucha gente ha tenido que cancelar viajes porque es un mundo que no conocemos, un mundo donde están todas las fronteras cerradas. Entonces, hay que adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Entonces, estamos como haciendo un duelo de las cosas que hemos perdido. Por eso aparecen todas estas emociones que, si ustedes recuerdan, tienen que ver muchas veces con el duelo, la negación. Muchas veces las personas que dicen, no, a mí no me va a pasar, o están exagerando, o lo están inflando, o es un plan de no sé qué gobierno, incomprobable, ¿no es cierto? Pero todas estas emociones, entonces, son las mismas emociones que se ven muchas veces en un duelo. En cuanto a las sensaciones, pueden aparecer sensaciones de cansancio, de desgano, todas las sensaciones de ansiedad, que serían, por ejemplo, taquicardia, sudoración, dolor de estómago. Cualquier tipo, las sensaciones tienen que ver con lo que sentimos en el cuerpo, lo que nos pasa bajo la piel, básicamente. Entonces, todas las sensaciones asociadas a los estados que dijimos afectivos, cada emoción tiene un correlato en el cuerpo. Entonces, la emoción que sentimos nos va a determinar un poco la sensación corporal. Las imágenes son muy importantes, porque las imágenes negativas que pueden aparecer tienen como dos variantes. Por un lado, puedo llegar a tener imágenes catastróficas de futuro. Hay mucha gente que tiene mucha facilidad para ver imágenes, ¿no? Entonces, la ansiedad tiene que ver justamente con el miedo a que algo malo pase en el futuro. Esto mucha gente lo tiene sin el coronavirus. Así que imagínense con este panorama, estas personas que tienen tendencia a imaginarse cosas negativas para el futuro, bueno, seguramente ven una realidad mucho más oscura que quizás otra persona que no lo hace. Entonces, por un lado pueden ser esto, imágenes catastróficas de futuro. Y por otro lado, aparecen situaciones del pasado que han sido vulnerabilidades, que no están resueltas. Por ejemplo, si he tenido en mi infancia, supongamos, una situación de abandono y estoy entonces con una vulnerabilidad ante los abandonos, también el hecho quizás de verme sola en mi casa también me puede generar una sensación de abandono. Ni hablar de esta gente, argentinos que han quedado varados por el mundo y que no saben cómo llegar, hay un montón de gente que está en distintos lugares del planeta y que no pueden de ninguna forma llegar porque ahora tienen que esperar que la línea de bandera los vaya a buscar y no es tan sencillo aparentemente combinar todo esto. Y imagínense estas personas que se sienten como abandonadas en un país que no es el suyo, que son extranjeros, muchas personas no tienen los medios para pagar un hotel, están durmiendo en los aeropuertos, en distintos lugares, y entonces es como que han tenido que desprenderse de un montón de comodidades que quizás para ellos era lo habitual, ¿no? Y no estamos hablando de gente multimillonaria que les sobra la plata, quizás era un viaje que se habían pagado para conocer algo, para visitar, y resulta que terminan en esta situación, ¿no? Gente en los cruceros, creo también, esperando que los dejen bajar. Entonces, situaciones que antes eran comunes, hoy pasan a ser extraordinarias. Y a mucha gente sé que le ha pasado, ¿no? Que iban en un vuelo, en un viaje o que tenían que tomar un vuelo para volver y resultó ser que los aviones cancelaron todo, cerraron la frontera y entonces ya no pueden volver. Entonces, imagínense esas personas, cómo se conectan con esta sensación de sentirse abandonados, y esto a su vez seguramente los lleva a alguna situación de su historia donde se han sentido abandonados. Entonces, estas imágenes no solamente son negativas del futuro, sino que también nos llegan del pasado, estas imágenes de situaciones no resueltas. Dentro de lo cognitivo, que ahí entrarían las ideas, los pensamientos, los diálogos internos, tenemos los diálogos internos negativos, esta cosa de darnos manija con pálida, de negatividad. Las quejas, el quejarse también, en realidad es más bien una conducta negativa. Cualquier tipo de pensamientos negativos, acá entraría la paranoia, por ejemplo, en estos diálogos internos negativos. Esta persona es peligrosa, me va a contagiar, no voy a poder hacer mi vida, me voy a morir. Es como una cadena de pensamientos negativos. La autotortura, esta cosa de darme yo mismo ser mi propio torturador y entonces me digo cosas negativas, me trato mal. Pensamientos obsesivos también, esta cosa del contagio, ¿no? El contagio es una de las obsesiones que sufre mucha gente. Esto de pensar que todo el mundo, estas personas, piensen, a ver, pensemos en estas personas que tienen TOC, que se lavaban frecuentemente las manos. ¿Cómo están ahora, en este momento? Que todas las personas, los médicos, todo el mundo aconseja, lávense las manos con frecuencia. Y bueno, yo creo que todo eso está como mucho más exacerbado. Si estas personas ya tenían esta dificultad y después un médico les dice, tienen que lavarse frecuentemente las manos, bueno, todo esto se va como agudizando más. También dentro de las ideas negativas, puede ser esto de una falta de sentido de la vida. Como conductas negativas, en base a todo esto, podemos hablar del aislamiento, pero el aislamiento, digamos, que se vive de manera negativa, ¿no? Esta cosa de la soledad que pesa, irritabilidad, esto que nos decía una oyente antes, que nos decía que estaba de mal humor porque estaban todos juntos en la casa, ¿no? Aparecen como conflictos, aparecen o resurgen conflictos que antes estaban como tapados por la vida cotidiana, por las ocupaciones de cada uno. Pero ahora, al estar todos juntos en un mismo ambiente, en una misma casa, se potencian, ¿no? Pueden aparecer conductas agresivas, pueden aparecer, bueno, como conducta de adicciones. Dependencia a la tecnología también es una adicción. Como me tengo que quedar encerrada en mi casa, entonces estoy todo el día con las redes, con la computadora, con los jueguitos, ¿eh? Entonces, también eso se puede convertir en una adicción. Y la parte social, que es una de las partes que está más afectada, en realidad, ¿no? Con todas estas restricciones que tenemos. La parte social es la que más afectada se ve porque muchas veces hasta tengo que separarme de mi propia familia y aislarme, ¿no? Las personas de más de 60 años se recomienda eso, estar aislados y no tener contacto ni con su familia, como una cuestión de protección. Entonces, depende cómo se viva este aislamiento, ¿no? Algunas personas hablaban de que lo viven como una falta de libertad y, en realidad, es una manera de cuidarse. Entonces, otra de las cosas que aparece en lo social sería el mal manejo de la soledad. Esto que decíamos, que quizás algunas personas no se sienten a gusto de estar solos, lo padecen realmente. Es como que necesitan o estar con alguien o salir. Hay personas que no se pueden quedar en su casa porque aparecen todos los diálogos internos. Entonces, ahora no tienen más remedio que quedarse en su casa. Entonces, es como forzoso esta cuestión de la cabeza con ideas negativas, ¿no? Por eso les decía como que se van relacionando unos aspectos con los otros. Bueno, los conflictos, los conflictos preexistentes se van a acentuar más, se van a potenciar. Una pareja que no se lleva bien, por ejemplo, que tiene muchos conflictos, esto de compartir todo el tiempo en un mismo ambiente con chicos que no van al colegio y demás, bueno, se complica más, ¿no es cierto? O sea que pueden llegar a haber situaciones más complicadas a nivel familiar. También esto de tener una red social pobre, también se va a agudizar más en los momentos de soledad, ¿no? Estas personas que a lo mejor no tienen amigos o tienen muy pocos amigos. Es una red social pobre o nula. Y entonces justamente esto hace que se ponga de manifiesto esta falta, esta falta de gente en el grupo de apoyo. Antes de que pasara todo esto, la idea a mí era hablar justamente de la amistad. En algún otro programa lo voy a tocar ese tema, ¿no? El valor de la amistad y todos los beneficios de eso. Pero hay gente que tiene dificultad, ¿no? Que no tiene amigos, no se los ha hecho, no los ha podido sostener a lo largo de la vida. Entonces se siente mucho más esto, ¿no? Estoy solo, no tengo a quién llamar, no me llama nadie, nadie me manda un mensaje. Y entonces se potencia porque se nota más toda esta soledad. Bien. Y bueno, la falta justamente de esta vida social que a lo mejor era como muy activa antes, ¿no? Bien. Vamos a leer algunos mensajitos que no he leído. Dice Mirta García, no quiero ni entrar al consultorio. Bueno, no me acuerdo, Mirta, si vos eras... Ah, acá me decís. Mirta, yo del solo hecho que me puedo contagiar, no me importa el encierro. Siempre hay cosas para hacer, sobre todo si tenés hijos y maridos. Soy odontóloga, veo un paciente y ya me da miedo el contagio. Estaré muy paranoica. Mirá, Mirta, el otro día leía un informe de los odontólogos. Los odontólogos están muy complicados por varias cosas. Primero decía... Bueno, vos ya lo debés saber, pero le cuento a los demás. Decía que el odontólogo trabaja a una distancia muy cercana del paciente, que en esta cuestión de los aerosoles, que no entiendo bien de qué se trata, pero imagino que es cuando te ponen ese aire para limpiar, para secar, vuelan muchas partículas de la boca, ¿no? Y entonces hay mucho riesgo de contagio. Entonces una de las cosas que sugerían era postergar los turnos, por lo menos las cosas que fueran posibles de postergar, trasladarlas en el tiempo, ¿no? Pero sí, yo creo que tenés que quizás tener más cuidado que en otras profesiones, ¿no? Entonces lo que puedas, pasar para adelante, pasarlo, y ver de qué manera podés manejarte con sumo cuidado. Seguramente ya tenés esto que estoy yo mencionando, que era como indicaciones para los odontólogos. Por eso decías que te da cosa esto de entrar al consultorio, claro. Bueno, ¿qué más? Evangelina dice, ¿qué pasa con el encierro? ¿Hay algún síndrome que pase a la gente a un tiempo de aislamiento? Mira, en realidad el aislamiento en sí es complicado. Lo que pasa es que acá es un aislamiento, pero donde tengo contacto, no puedo ver a las personas, pero si tengo una red social, puedo comunicarme, hablar por teléfono, verlo en una videollamada. Digamos que no es un aislamiento donde no puedo tener ningún contacto con nadie. El contacto lo voy a tener de otra forma, ¿no? No presencial. Me parece que esto tiene que ver un poco con lo que decíamos de cómo me llevo con la soledad, ¿no? Y qué cosas puedo encontrar para hacer en mi casa. Después, ahora vamos a hablar un poco de eso. María Sonia dice, a mí me pasa que tengo ansiedad. Claro, sí, es esto que decíamos, ¿no? Cristina Braida, a mí me pasa con el apetito. Para la ansiedad recordemos que uno de los mejores antídotos que hay es la relajación. Relajación, y si pueden hacer meditación también, es un excelente método para bajar la ansiedad. Pero en principio, acéptenla, ¿no? Estamos viviendo una situación nueva, complicada, como les decía, inesperada, grave, con mucha incertidumbre, entonces hay que poder manejarlo de la mejor manera y sobre todo tenerse paciencia y aceptar lo que nos va sucediendo, ¿no? Cristina dice, es que es una incertidumbre. El duelo sabemos que no está más lo que perdimos, pero esto todavía no sabemos lo que vamos a perder. Sí, es cierto, Cristina, es una gran incertidumbre. Mari dice, tengo fecha, tengo fecha que nada nos va a pasar, solo tenemos que tener cuidado. Bueno, no sé, será que tenés fe, ¿no? Debe ser que fe y el que corrige agregó esto. Tengo fe que nada nos va a pasar. Bueno, esta idea también, Mari, Sonia, es un poco, tengo fe que nada nos va a pasar, solo tenemos que tener cuidado. Bueno, es un poco también exagerada, ¿no? Creer que nada nos va a pasar porque si pensamos en esto, a lo mejor no tomamos los cuidados que tenemos que tomar. ¿Está bueno poder cuidarse? Yo creo que se podría resumir en dos palabras, ¿no? Cuidarse y estar en calma. Cuidarse en el sentido de tomar todas las indicaciones que nos han dado cada uno en la medida de lo que pueda, y mantener la calma sería no entrar en pánico. Esto sería un poco esta combinación, ¿no? Que, bueno, a veces sale, a veces no es tan sencillo. Mari dice, esa gente que no pudieron llegar a sus casas, sí que está en problemas. Sí, es lo que yo decía, ¿no? Bueno, estamos todos en problemas. Cada uno le ha tocado en algún lugar, pero es una experiencia esa donde es muy fácil conectarse con la sensación de abandono. Como que no puedo volver a casa, ¿no? Sería eso. Creo que el mejor cuidado es nuestra casa. Es como si nos abrazara y el peligro se va. Es cierto. Gabri dice, este médico que citaba antes dijo también que se puede seguir haciendo actividades deportivas normalmente, incluso ir al gimnasio. Obviamente con las máquinas separadas entre sí por un metro y medio aproximadamente y alcohol en gel en el lugar. Bueno, esto que decís es así en parte, Gabri. Hay que seguir haciendo actividad. Ahora, se habla mucho de las edades de riesgo, ¿no? Que los mayores riesgos los corren las personas de más de 60 años. Pero hoy o ayer escuché que hay personas jóvenes también que muchas veces hacen un entrenamiento, una actividad física excesiva y entonces también es como que están como más propensos a poder tener como algún tipo de contagio. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ojo con hacer actividad física excesiva. No recuerdo bien qué es lo que pasaba, pero no lo recomendaban. Y de todas maneras, los grandes gimnasios están cerrando también, ¿eh? Esto me lo han dicho hoy. Cristina dice, el quedar varado debe ser desesperante, no saber cómo llegar a la casa. Por eso es muy tranquilizante estar en casa. Sí, esto que decíamos recién, ¿no? Miriam dice, soy paciente de riesgo por ser diabética y no puedo dejar de mirar, leer y tanta información me juega en contra. Si bien mi aislamiento lo comparto con mis nietos, que implica juegos y otra energía, es inevitable no estar pendiente de todo esto. Bueno, Miriam, te diría, reducí los horarios donde estás expuesta a tanta información, porque esto nos afecta realmente. Y vos que tenés una enfermedad, que estás en riesgo, sos paciente de riesgo, tanta información negativa, es como consumir todo el tiempo negatividad. Tampoco le hace bien esto a tus defensas, ¿no? Y entonces, esto te puede como afectar en contra. Entonces, no estén todo el día conectados con los medios de información. Pónganse horarios, ¿eh? A lo mejor a la mañana, un rato, un rato a la tarde, un rato a la tardecita, a la noche, preferible que no, porque después, si no, queda todo ese contenido en la cabeza y puede costar dormir. Entonces, hagan intercalado con otras cosas, ¿eh? Preferible que a lo mejor vean alguna cosa que los distraiga, o una película o algo, o que hagan alguna otra actividad, ¿eh? Ahora vamos a ver qué otras cosas podrían llegar a ser. Bueno, a ver qué más no leí. Estábamos con Miriam. Mirta dice, por eso la recomendación, por ahora estar en la casa. Claro. Soy del Chaco, ya aislaron la provincia, todos los días se suman casos. Sí, hoy escuché eso, muchos casos en el Chaco. Marisa Núñez se ha unido, el Chaco viene castigado porque también habían tenido una, tienen, creo, todavía una inundación muy grande, tienen dengue, ahora les aparece esto. Miriam Marosini dice, lo positivo es que con mis amigas hacemos videollamadas y buscamos el humor. Claro, esa es una manera, ¿no? De conectarte con tus amigas a través de las redes y reírse. Sobre todo la risa es muy bueno en estos casos, como decíamos. Micra se ha unido. Silvia Suárez dice, precaución y prevención sin pánico. Sí, perfecto. Fe quise poner, pero sí cuidarnos y quedarnos en casa. Norma Normi se ha unido. Cristina Braida dice, podemos hacer un ejercicio de meditación antes de terminar el programa. No sé si va a haber tiempo, Cristina. Veo, sí, si nos alcanza. Si no, les voy a dar indicaciones. Y que esto lo pueden hacer solos la meditación. Gabri dice, sí, en su mayoría están cerrando por los gimnasios, debe decir, ¿no? Y Analia de Murtas también nos saluda. Bueno, vamos a hacer el último corte, la última pausa para escuchar el último tema musical. Y les digo que todavía, si quieren, tienen tiempo de llamar. 4325-1220. Y entonces tenemos una charla en vivo. Bueno, ya venimos. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías. Con Daniel Martínez. Y ahora sí se puso buena la cosa. Ricky Chichén. Con banda. ¿Cómo te sientes, Ricky? Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que yo viví? Si me regala del futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si es donde salgo, dámelo. ¿Por qué llegó la hora de estar conmigo? Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo ves, tal vez será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta si quieres ir. Quiero ir. De Mazatán vamos a partir. Ay, no me. En todo México gozamos así. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no. Si es donde salgo, dámelo. ¿Por qué llegó la hora de estar conmigo? Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo ves, tal vez será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Eres tú. Dame, dámelo, baby. Lo mejor, lo mejor. Eres tú. Suéltate el pelo y juega entre las olas. Entre las olas. Sobre la arena a la orilla del mar. Prepárate que la noche no perdona. Ven, que nos vamos de marcha otra vez. Mañana, mañana. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo ves, tal vez será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. La buba. Lo mejor de mi vida eres tú. Dame, dame, dame la luz. Bueno, este sí. Este sí era para moverse. Sí, este sí me gustó. Bueno, a ver qué otros mensajitos. Analías dice, Noemí, yo tomo un antírmico. Creo, no sé. No te sé asesorar, Analías. Sé que hoy hablaron de algunos remedios para la hipertensión y para algunas personas cardíacas que tendrían que consultar con su médico, pero nada, nada, fírmese. Y la verdad que no, no te sé aconsejar. Nacho Martínez, ¿cómo estás, Nacho? Hola, buen programa, besos. Gracias, igualmente, Nacho. Cristina dice, ¿nos dejás tarea para la casa? Sí, puede ser, ¿eh? Yo siempre doy tarea para el hogar de una sesión a la otra. Va, siempre no, algunas veces. La desventaja es que después me olvido. Entonces, si no la hacen, después tengo que recordar, me lo tienen que recordar. Bueno, ¿qué más? Hermoso programa, dice Mari. Bueno, gracias. Y bueno, sí, hablaban de que ese es un lindo tema para bailar. Por lo menos para moverse, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Con esta cosa de estar en casa, encerrados, solos o acompañados. Hay que encontrar, como, hay que cambiar la rutina, ¿no? Hay que hacerse una rutina. Bueno, vamos a empezar con algunos tips. Encontré esto que me gustó, que es de una tal Elena San Martín Suárez, que es psicóloga y educadora social. A lo mejor ya lo leyeron, pero vamos a puntualizar algunos puntos. Sería evitar la sobreinformación. Esto sería no estar todo el día con este tema. Sería no estar todo el tiempo con la televisión o con la radio prendida o escuchando acerca del tema. Porque esto va a ser inevitable. Voy a estar escuchando, no sé, otra cosa o mirando otro programa de televisión y van a aparecer las noticias. Entonces, por lo menos evitar tanto, tantas horas de exponerse a este tema. Afrontamiento positivo, quiere decir, la diferencia entre pensar, no puedo salir, no tengo mi libertad, que sería como una interpretación negativa, a pensar, estoy haciendo un bien para mí y para los demás. O me estoy cuidando y estoy cuidando también a los demás. Estoy cuidando a los demás porque al no salir, se supone que menos gente se va a contagiar, por lo menos en un lapso muy corto de tiempo. Los especialistas dicen que no es lo mismo que se contagie mucha gente ahora que que se contagie el mismo número de personas, pero a lo largo de un tiempo más prolongado. Entonces, eso haría que, bueno, los centros de salud dieran abasto y además también la posibilidad de que se encuentre alguna vacuna, algo que se pueda aplicar más rápido, ¿no? Utilizar la tecnología para comunicarnos con nuestros seres queridos, ¿no? Es esto de decir, bueno, usar justamente todos los medios de comunicación que tenemos, ya sea que estemos en el mismo país o en otros países, justamente para comunicarnos con las personas que deseamos hacerlo. Mantenerse activo. Esto sería buscar alguna, algo que me dé, que me guste, ¿no? Pero alguna actividad para hacer, por ejemplo, una actividad manual, algo de arte, ¿no? Estudiar algo podría ser hacer un curso online de algún tema que me interese. Muchas veces uno dice, ah, me gustaría hacer tal cosa, pero no tengo tiempo. Bueno, ahora el tiempo lo tienen. Entonces, a lo mejor replantearse si no es momento de hacer eso que postergaba porque no tenía tiempo. También actividades físicas, ¿no? Esto que se aconseja de no estar todo el tiempo tan sedentario, caminar en la casa o ir a dar una vuelta a manzana, esto todavía se puede, ¿no? En algunos países no está prohibido ni salir de la casa, pero si uno sale a dar una vuelta a manzana o a caminar un poco por su barrio en un horario donde no haya mucha gente, ¿no? En un lugar donde no me cruce con muchas personas, esto se puede hacer. Y si no, si tengo una casa grande, bueno, caminar en mi casa o si tengo escaleras, puedo subir o bajar escaleras. Y esto que vimos recién, ¿no? El tema de la música, moverse, bailar. La música no solamente me permite tener un movimiento físico, sino también me mejora el estado de ánimo. Según el tipo de música que yo escuche, me va a producir distintas cosas en mi interior. Planear alguna rutina está bueno. Como decir, por ejemplo, bueno, no sé, a la mañana, no sé, me voy a levantar, voy a desayunar, me voy a bañar, en el orden que ustedes quieran, voy a caminar un poco o voy a limpiar o voy a, no sé, hervir verdura o preparar algo de comer y por la tarde voy a hacer alguna actividad. No planificar 24 horas o 12 horas, pero sí tener algunas actividades que estén como ya parte de una rutina. Ayudarse mutuamente. Ahora van a ser todos los que están en la casa y entonces las actividades que antes hacía una persona se puede compartir, puedo ayudar y entonces hacer actividades que nunca hice. Esto de hacer actividades nuevas también es como un desafío, ¿no? Hacer un acuerdo entre las personas que comparten este aislamiento para colaborar y apoyarse unos con otros. Entonces sería pasar ese tiempo que tienen que estar juntos de la mejor manera posible. Para los niños también está bueno hacer una rutina. No nos olvidemos que los chicos están sin clases y entonces están en la casa. Entonces que tengan ellos también una rutina. Seguramente van a tener deberes porque van a tener todo un trabajo online para no perder este tiempo que no tienen clases. Va a haber un horario seguramente para mirar la televisión, un horario para conectarse con la tecnología, la play, la computadora, el celular. Un horario para hacer algunas actividades en familia. Recordamos con una amiga el otro día, bueno, los juegos de mesa, ¿no? Que antes se usaban. ¿Cuántas familias no han jugado nunca a una lotería, a juegos desde hace mucho tiempo o juegos más modernos? Pero esto lo que tiene que ver con un juego de mesa y compartir en familia quizás todos juntos, ¿no? También puede ser un momento de compartir distinto y a lo mejor hasta se crea algún hábito nuevo en esa familia. Y es importante con los chicos explicarles también que no es que se quedan en su casa o que no van al colegio por el miedo al contagio, sino que también es para ayudar a que el virus vaya más lento y también para proteger a otras personas. Me parecieron como tips muy interesantes, yo voy a agregar algunas otras cosas, ¿no? De las que dijimos, sería controlar y frenar los diálogos internos negativos. A ver, estos diálogos internos negativos seguramente los aprendí porque primero fueron mensajes externos. Mi padre, mi madre, seguramente me daba estos mensajes negativos y después yo los internalicé y ahora ya los tengo como diálogos internos negativos. Estos diálogos vienen a la cabeza de manera automática. Entonces, primero tengo que registrarlo, tengo que darme cuenta y entonces después no dejarlos alojar en mi mente. Sería, de alguna forma, poder darle un corte. A veces es esto de decir, bueno, basta. A ver, voy a leer que están hablando acá de los juegos. Miriam dice, esto me hace acordar a la época que había que volver temprano a casa y oscurecer todo. Hoy lo comentaba con mi familia y no había redes, solo TV. Claro, otras épocas. Cristina dice, la tendencia es en un futuro trabajar desde la casa, así que vamos haciendo ensayos. Sí, esto que yo decía antes, ¿no? Se dice que en un futuro va a ser así. Gabriel, Gabri dice, el juego de la oca. Y Analia dice, nosotros jugamos hoy al truco en familia con los mellizos de ocho años por primera vez. Bueno, ¿ves? Son estas cosas que forzado se transforman en actividades de compartir con la familia. Mi hija me mandó hoy un video haciendo zumba con uno de sus hijos y los dos también estaban pasándola bien haciendo algo en conjunto. Bueno, otra de las cosas es tener conciencia de las emociones que voy sintiendo y permitirme expresarlas. Recordemos, para acordarnos fácil, que las emociones básicas, las más naturales, son cinco. Para recordarlas, puedo pensar en el nombre Marta, donde cada una de estas letras representa una emoción auténtica. M, miedo, A, afecto, R, rabia, T, tristeza y A, alegría. Las dos, A, afecto y alegría, y las otras tres serían rabia, tristeza y miedo. Acá están tirando otros juegos, dice Cristina. Yo jugaba la lotería de chica. Claro, era un juego muy lindo. El ludo, recuerdo, un montón de juegos viejos y nuevos, habrá también otros. El tutti-frutti, el ahorcado, tantos juegos, ¿no? Qué alegría cuando llenábamos el cartón, ¿no? Hablando de la lotería. Claro, ahora creo que está más modernizado todo el tema, pero es el mismo juego. Entonces, esto que les decía, tener conciencia de las emociones y poder expresarlas. Esto sería darme permiso, ¿no? Si siento que estoy triste, si alguna noticia que escucho me conmueve, si siento miedo, si estoy con enojo. Bueno, darme cuenta y permitirme la expresión. Acompañar con alimentación sana, reposo suficiente, relajación, meditación dentro de lo que es el reposo y ejercicio físico para mantenerse en actividad. Actividades gratificantes, hacer alguna actividad que me gratifique, que no sea todo, bueno, rutina, obligación, sino poder disfrutar de algo, estudiar algo que me guste, hacer algún hobby, pintar, qué sé yo, hacer un mueble, carpintería, lo que sea. Tendrán que proveerse de lo que necesitan, del material que necesitan y entonces permitirse tener alguna actividad que los gratifique. Diversiones en casa sería esto, ¿no? Juegos, pero también algunas otras actividades. Un karaoke, por ejemplo. Estos juegos de Dígalo con Mímica, ¿no? Como para jugar y divertirse. Y seguramente también los chicos, los jóvenes tendrán juegos nuevos para aportar. Es importante tener una red social, aunque no pueda conectarme con ellos, ¿no? Familia y amigos para dar y recibir afecto y contención. En este caso será solamente a través de las redes, pero bueno, también es mucho lo que se puede compartir a través de las redes, ¿no? Sobre todo hoy en día que tenemos esto de las cámaras, es mucho más potente que en otras épocas. Entonces, a pesar de no poder verlos, tener un contacto justamente con mi red de contención. Desarrollar los valores superiores. Que esto nos obliga a desarrollar algunos valores, ¿no? Por ejemplo, priorizar el tema de la salud, la salud como un valor importante. En algunos de los textos que circulan estos días, decía, nos damos cuenta de que la salud es más importante que lo económico. Y muchas veces lo tenemos como postergado, eso. Aprender acerca del cuidado, el cuidado con uno mismo y con los demás. La empatía, esto de sentir con lo que siente el otro. La sabiduría, esto de poder quizás tomar todo lo que nos pasa pensando que habrá un bien mayor, de que el mundo se va a reordenar de otra manera, más igualitaria, más fiel a lo que verdaderamente somos los seres humanos, ¿no? Y cuando hablo del mundo, hablo de lo ecológico también. El valor de la calma, ¿no? De esto de a pesar de estar en un momento caótico, tratar de mantener la calma. Y como les decía, hacer todo lo que nos recomiendan, pero no entrar en pánico, ¿no? Estar tranquilos, saber que, bueno, lo que tenga que pasar muchas veces pasará. Pero de alguna manera no dejarnos tomar por emociones que nos desestabilicen demasiado, ¿no? Es un momento también para reordenar prioridades. Creo que eso es una de las cosas que nos va a dejar más positivo todo este estrés. Entonces, aprender a tolerar la incertidumbre, esto que decíamos, voy a repetir la frase por si alguien no la escuchó, una frase muy linda que dice, hay que aprender a navegar en los mares de incertidumbre, porque solo hay islas de certidumbre. Como que en la vida tenemos pocas certezas en realidad. Se habla de que tenemos tres certezas básicas. Que un día nacimos, que un día vamos a morir, y el momento presente. Esas tres cosas son ciertas. Después tenemos muchas incertidumbres. También vamos a aprender a utilizar el tiempo de una manera más positiva, sin obligaciones. Quizás nos podamos dar el permiso de disfrutar, sobre todo para aquellas personas que les cuesta mucho disfrutar, que puedan justamente permitirse esto del disfrute. La solidaridad, cuando nos quedamos en casa, cuando evitamos salir, evitamos ir a lugares donde hay mucha gente, no solamente nos estamos cuidando, sino también estamos cuidando a los demás. Gabri puso un dibujito como de una isla, ¿no? Ah, de las islas de certidumbre, qué bien. Pero también me viene a la memoria esto que cuando decimos usar productivamente el tiempo, a lo mejor tenemos videos en YouTube, en Internet, que queremos ver y que no podemos por falta de tiempo. Bueno, a lo mejor ahora tenemos tiempo de ver esos videos que nos gustan. Y también Internet nos da la posibilidad de viajar a través de ver videos, ¿no? Entonces, si bien no puedo hacer un viaje real, bueno, puedo a través de buscar los lugares, hoy en día hacer tours virtuales, ¿no? A través de Internet también es una posibilidad. Bueno, ¿qué más? Estábamos con los valores, ¿no? El valor de la sanación, el valor de soltar. Cuando digo sanación, digo esto de darme cuenta de que hay algunos temas, quizás de mi historia, que no tengo resueltos, sanados, y entonces trabajar para poder sanar. Perdonar a quien tenga que perdonar para liberarme de las cargas que llevo. El perdón, recordemos que es para uno, no para el otro. Porque también uno se puede llegar a hacer esta pregunta, ¿no? Bueno, también me puede tocar esto del virus. Y quizás también me puede tocar estar en una situación grave. Y quizás también me puedo morir, como podría pasar en cualquier momento. Y entonces uno dice, ¿tengo todo en orden en mi interior? ¿O tengo algo pendiente con alguien? ¿O quiero, no sé, estoy peleado con alguien y me quiero amigar? ¿O me gustaría perdonar a tal para no llevar esta carga en mi interior? Bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Y después seguramente juntarme con esa persona o con esa situación y quizás brindar por lo que pudimos hacer y acercarnos, ¿no? La espiritualidad también es un valor muy importante en este momento, ¿no? Pensar que hay algo más grande y que quizás hay un plan para nosotros que desconocemos y que quizás todo esto lleve a la humanidad a un mejor puerto, también es una luz en el camino, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión, ¿eh? Hablamos de la capacidad de las personas de poder trascender lo que nos pasa y entonces poder confiar, ¿no? Poder confiar que hay algo más allá y que no somos solamente los robots que veníamos siendo, ¿no? De hacer algunas actividades, me levanto temprano, voy a trabajar, almuerzo, vengo del trabajo, preparo la comida. Bueno, ¿cuántas veces vivimos una vida robótica, no? Esto me parece que nos conecta con otra cosa, nos conecta con otros valores distintos. El sentido del humor, ¿no? Esto que dije hace un ratito, el sentido del humor muchas veces nos ayuda a sobrellevar momentos difíciles y es como que también uno se asombra de la creatividad, ¿no? Y la velocidad con la que empiezan a surgir estos chistes que vemos por internet a través de las redes, cómo las personas crean de una situación complicada algo humorístico. Y también no hay que olvidarse de trabajar con nuestra propia energía, ¿no? Nuestra propia energía que se ve afectada por todas estas pálidas que nos enteramos a cada rato y tratar de mantener una energía, digamos, lo más positiva que se pueda, ¿no? Hay muchas técnicas que trabajan con la energía, las más conocidas pueden llegar a ser el Reiki, algún tipo de sanación energética, la meditación, videos que apunten a hacer algún trabajo con la energía. Todo esto podemos aplicar, aplicarnos para tener una energía mejor y esto quizás haga que podamos transcurrir este momento de la manera más calmada y en paz posible, ¿no? Cristina dice, en una palabra, dejarnos de jorobar con tantas pavadas y vivir, sentir emociones. Hoy miraba la lluvia, los gorriones bajaban a buscar comida y esa naturaleza viva. Claro, y eso está ahí y no lo miramos muchas veces, ¿no? Y ahora tenemos el tiempo para parar la pelota, para parar la vida. El planeta está parado, ¿eh? Fíjense qué metáfora, ¿no? El planeta está parado. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que poder aprender de esto? Muchas veces es como, bueno, paro todo y entonces lo primero que hago es conectarme con mi interior. En una meditación es eso, te la debo, Cristina, en la meditación. Es eso, ¿no? Es parar todo y escucharme. Y entonces a lo mejor empiezo a escuchar cosas que nunca escuché. Gabri dice, en lo personal, tomo todo esto con mucha calma. Hago mi vida normal, trabajo, voy a correr. Cuando estoy en casa casi no miro TV. Sí, mucho internet. Bueno. Analia Santillán nos saluda. Se va a dormir. Que descanses, Analia. Y, bueno, estamos cerrando la noche. Si quieren comunicarse conmigo, mi teléfono es el 11 50 38 87 95. 11 50 38 87 95. María Fangio me dice, muy interesante el programa. Felicitaciones. Un beso, María. También me pueden encontrar en el Facebook como lic.noemidevito y en el Instagram como noemiedevito. Entonces, bueno, nos estamos encontrando en algunas semanas para hablar de algún otro tema. Esperemos que se pueda ir controlando por lo menos y que este aislamiento dé el resultado que nos están prometiendo. Les mando un beso para todos y que tengan buen descanso. Gracias. Cuando sientes que nadie te ama y que la vida te escupe en la cara Cuando acuerdas que me tienes a mí para apoyarte en mi hombro para seguir Recuerda que me tienes a mí siempre a mí Recuerda que me tienes a mí para luchar contra todo, dos para seguir Recuerda que me tienes a mí siempre a mí ¡Arriba! Recuerda que detrás de las nubes trajeron claro cargando de luz Y siempre tú andarás conmigo entre dos es más fácil Cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí siempre a mí ¡Arriba! Si un día maldices la hora en que naciste O si tu amor se vuelve un imbécil Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para no Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando temas a lo que te espera Cuando sientas que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Y de junto a ti Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Siempre a mí O que tú eres tú Recuerda que me tienes a mí Fuente a mí Ah, pero me LGBT Derecho a mí Ya no